El balance hoy en el último día de Colombia Mar es altamente positivo. Después de una nutrida participación de 28 delegaciones de diferentes países, tuvimos más de 3 mil visitantes a la feria. Lo que podemos concluir es el referente que se ha vuelto Colombia, en este caso Cotecmar, en la construcción naval en toda la región. Todas las empresas quieren estar participando, quieren ser coproductoras de bienes y servicios para la Armada Nacional. Cotecmar obviamente tiene unas grandes posibilidades de exportación. Aquí se han interesado varios países por los productos que se han expuesto aquí en la feria que produce Cotecmar. Y creo que realmente nos va a abrir muchas posibilidades de negocio. La visión que tenemos en Cotecmar, obviamente producir las embarcaciones para la marina colombiana, para la industria nacional, pero definitivamente para exportar. Nosotros sabemos que una de las misiones y visiones que tenemos en Cotecmar es poder tener productos de alta calidad, muy competitivos en precios y que nos permita exportar a la región. Bueno, vinieron los comandantes de la Armada, de muchas Armadas de América y de Europa. De Arabia también vino el segundo comandante de la naval en Arabia Saudí. Y estos países donde estamos entrando a ese mercado, pues también nos interesa. Es un mercado muy grande, es un mercado con muy buena capacidad económica que quisiéramos estar con ellos. Entonces, creo que el balance es altamente positivo. La feria en su organización fue impecable. Los negocios que se hablaron, las conferencias que se dictaron, los talleres que se realizaron, pues habla del nivel que tiene hoy la Armada Nacional de Colombia. Estamos en un plan de desarrollo 2030. Es básicamente el derrotero que nos lleva a cumplir con esta visión de ser una marina de proyección regional. Una marina que al final de este recorrido, en el año 2030, podamos renovar nuestras unidades capitales, nuestros buques de guerra y en forma paralela estemos insertos en lo que es el desarrollo del país. La parte socioeconómica en todas estas regiones apartadas, la parte costera, la parte fluvial. ¿Cómo podemos cumplir este sueño de ser una marina de proyección regional, influyente en lo que es Colombia, país marítimo?